Nuevamente la ciudad se pinta de colores y luces en sus calles y plazas con motivo del segundo festival internacional de artes vivas loja 2017 mediante la colocación de pendones, letreros luminosos, banderas y demás artículos. Así lo indica Jimena Aguirre, responsable de la decoración de la URB. Para este año se ha previsto una decoración un poco más ampliada que la del año anterior, básicamente la principal sector es donde se va a desarrollar el festival que es el circuito que comprende la Bolívar, la Rocafuerte, la 24 de mayo hasta la Lourdes, esto va a tener obviamente una decoración especial, las plazas, las principales plazas que están dentro de este circuito van a tener una decoración tanto física con pendones, rocetones y además también la iluminación que juega un papel muy importante. Muy importante en donde se van a desarrollar los diferentes eventos, pero también este año vamos a decorar las principales entradas de ingresos a la ciudad que son la vía La Costa, vía Cuenca y la vía Zamora y también lo que es desde la Plaza del Valle hasta el Teatro Benjamín Carrión, uno de los principales sectores donde también se va a estar llevando a cabo todas las programaciones que se tienen previstas en el marco del festival. El trabajo respectivo ha sido coordinado con otras dependencias del municipio de Loja para su plena ejecución. Se ha decorado en este caso con banderas y algunos logos también del Festival de Artes Vivas, aquí se ha hecho también una coordinación con la empresa Ecos, quien está encargada también de la publicidad del evento. Pero sin duda la municipalidad, el gobierno local es quienes estamos propiciando este tema con la finalidad de dar otra imagen a nuestra ciudad, esa imagen de fiesta, de bienvenida a todos los visitantes que se prestan a visitarnos. A partir del 16 de noviembre la ciudadanía y los turistas podrán observar la decoración correspondiente en su totalidad. Obviamente la decoración va a tono con las diferentes fiestas que estamos ahora, por considerarse ahora nuestras fiestas justamente de independencia, nuestras fiestas patrias, hemos decorado con lo que es todas las banderas de Loja con la finalidad de potenciar ese civismo en cada uno de los lojanos. Esta decoración se conjugará con las festividades navideñas y de San Sebastián, patrono jurado de Loja. Renato Rojas, Canal Sur Noticias.